La Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia organizó el Día de la Niñez y la Recreación con actividades en el Coliseo y en el Parque Principal. La doctora María Eugenia Taborda Carmona agradece la excelente respuesta de la comunidad. Sí, muy contentos de verdad. Esa es la respuesta de nuestra comunidad, ese trabajo que estamos haciendo desde una alcaldía, la línea A2, inclusión social, nuestro plan de desarrollo con todo el corazón. Son las acciones que se programan a través de los proyectos. Esta actividad es organizada a través de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia. De verdad que la respuesta fue excelente. Tenemos alrededor de unos 1.200 niños entre el Coliseo y acá en el Parque. Y nuestro alcalde, ese es el resultado que él quiere, que todas las instituciones nos vinculemos. Estamos acá desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está la Policía de Infancia y Adolescencia, está la Secretaría de Salud y Bienestar Social, está el hospital, tenemos también la gente del INDERYAL, tenemos todo el personal de los colegios, los jóvenes líderes que nos están organizando en cada una de las bases y los SCAUS también nos están apoyando. Ese es el trabajo, lo estamos haciendo de la actividad en el Día de la Niñez, hoy 26 de abril. La Gobernación de Antioquia a través del programa La Brújula implementó en más de 80 municipios estos Juegos de la Calle con la Niñez en su día. La Gobernación lo propuso a través de que lo hiciéramos, un programa que se llama La Brújula 2014, en ese momento alrededor de los 80 municipios estamos hoy haciendo esta misma actividad con los niños, con los Juegos de la Calle. Entonces de verdad muy, muy contenta con la respuesta de nuestra comunidad y los padres de familia que nos apoyaron acompañando a los niños y también en la escuela Rosenda Torres que allí tenemos dos, unas bases donde estamos hablando de esos deberes y derechos de los niños. Bienestar Familiar explica la variedad de las actividades que se desarrollaron en el Coliseo del Café. Es un buen estímulo para los niños de 0 a 5 años, como ustedes pueden ver aquí los clasificamos por edades y aquí se encuentran los niños con sus padres, con sus amiguitos y eso estimula como toda esa vida en sociedad y en comunidad y también hace grande que participen con todos los operadores que funcionan con la estrategia de 0 a siempre entre el convenio marco que es con el municipio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué actividades específicamente hay hoy aquí en el Coliseo? Tenemos una base abajo en el gimnasio de títeres que es un cuento narrado por especialistas en esta técnica de títeres para los niños y les cuentan todo el cuento con estos muñecos. En el piso de arriba tenemos lo que es de estimulación temprana que es el tacto, el oído, el gusto, el olfato con todos los niños y con sus mamás. Tenemos el pintacaritas y allí tenemos una base que es de bombas, de las figuras con las bombas que nos colaboró la institución de María. Y tenemos una piscina de pelotas y ya ahora hacemos pues una actividad macro con todos de juegos. El Día de los Niños o Día Internacional del Niño es una fecha consagrada para resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades que promuevan su bienestar. Los niños expresaron su alegría por haberles celebrado su día. Mi nombre es Cindy Paola, estoy muy contenta compartiendo acá con la alcaldía. Aquí, gracias a la alcaldía por haberme compartido este y gracias por celebrar el Día del Niño.